Vota por los héroes que nos dan patria, trabajando día tras día y de sol a sol Vota por las mujeres que nos dieron la oportunidad de nacer en esta tierra nuestra Vota por los que hicieron historia y por los que la van a hacer Vota por aquellos que llevan en las venas la sangre de nuestros antepasados y se resisten a perderlo Vota por los que no ven, por los que no oyen y por los que no pueden moverse Vota por ti, por tu familia y la que vendrá, porque seguro quieres algo mejor para ellos Vota México Vota México Vota México Vota Con credibilidad y confianza, vive la democracia y fe